Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo muy especial que va sobre mi operación, así que vamos a comenzar. Bueno pues, como he dicho, hoy tenemos un vídeo muy especial sobre mi operación y es nada más y nada menos que el aniversario de mi preoperatorio que parece una chorrada pero no lo es porque fue cuando ya empezó todo el proceso después de haber estado esperando 8 años, casi 9 años para la operación y entonces pues me pone súper contenta que ya haya llegado ese año y que ya esté operada y nada pues quería hacer este vídeo para recordar ese día con vosotros y también pues hablaros un poquito de cómo fue ese proceso preoperatorio que aunque sigue cierto que resultan muchas dudas que me habéis estado haciendo que si tenéis alguna podéis hacérmelo por aquí, por Instagram, por TikTok, por donde quiera siempre os voy a responder y sobre todo en TikTok me habéis hecho muchísimas preguntas y os he ido respondiendo pero bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo aquí un poquito más extenso y vamos a contar mi experiencia y a resolveros que seguramente tendréis alguna duda de lo que os cuente y espero resolveros esa duda bueno pues efectivamente fue a principio de mayo cuando yo fui a la cita con el nutricionista y ahí es donde oficialmente empezó todo el proceso, el camino hacia la operación que fue el 24 de octubre de 2022 yo antes de llegar aquí he pasado por una serie de pruebas que bueno, pues si queréis que hable de eso, decírmelo y hablaremos también de eso en un vídeo una serie de pruebas, bastante pruebas, muchas pruebas en las que miran si eres apto para realizarte esta prueba apto, ¿por qué? porque tienes que estar sano es una operación muy complicada y una operación que vale mucho dinero una operación en la que hay una lista de espera muy muy larga entonces pues no pueden a la ligera operar a cualquiera entonces pues hay que pasar unas pruebas para ver si tu salud es apta para realizarte la operación obviamente estoy aquí y ya estoy operada es porque si pasé esas pruebas y nada pues me reuní con el cirujano el cirujano me dijo que operación me recomendaban ellos hacerme y es efectivamente con la que yo me hice que es la manga rástica que es la más sencilla de las dos que se realizan por lo menos aquí en Alicante consiste básicamente en quitar un trozo de estómago ya está luego está el bypass que es en el que ya pues meten intestino mano en el intestino y ahí ya si ya no voy a meter porque no me operación y al final voy más perdida y a mí bueno pues me hicieron simplemente la manga que es quitar un pedazo de estómago ¿por qué me realizaron a mí esta operación? por lo que a mí me contó el cirujano a mí personalmente en mi caso y mi situación es que debido a mi edad que soy joven a la hora del futuro pues con la otra pues hay que estar tomándose medicación a mí me dijo medicación pero tengo entendido que solamente son vitaminas a mí me dijo medicación que con esa pues tienes que estar cuidándote más más medicación luego a la hora de para tener hijos de un futuro pues también es más complicado no puedes tener es lo que me dijeron no puedes tener y si tienes es con riesgo y luego también al no tener ninguna enfermedad pues también me era más beneficioso es la manga porque simplemente quitar el estómago y ya está y de cara a futuro pues era mejor porque a mí aún me queda bastante vida eso espero luego tuve como digo la primera cita con el nutricionista y ahora entenderéis por qué lo digo así y os voy a contar cosas que me han pasado este último año y que no había contado por aquí pero bueno llegó el momento la primera visita nutricionista básicamente vamos todos en grupo porque nos juntan nos juntan como el grupo el mío era 133 nos juntan en grupos de 10 personas 12 personas no me acuerdo creo que éramos 12 personas pero bueno ronda por ahí el número nos juntan y pues yo hablo de Alicante siempre ¿vale? notan charlas vamos el mismo día a pesarnos y demás entonces el primer día te hacen como una reunión te llevan a una sala y te dan una hoja con la dieta dieta cual no voy a decir por lo que digo siempre por salud vuestra porque son dietas muy restringidas y que tienes que tener bajo el control de un médico y yo ahí no me voy a meter si tú quieres hacer una dieta besa a un médico no hacer la mía porque la mía como digo tiene que estar bajo control médico porque es una dieta muy 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 estricta y complicada nos da la dieta como decían resuelve dudas nos explica el procedimiento y fuimos luego a la consulta su consulta y ahí nos pesamos después de pesarnos subimos a una planta y ahí es donde nos dan nuestros primeros batidos los batidos no os voy a decir igual marcas tampoco por el mismo tema que cada uno haga lo que quiera yo he tenido comentarios en en tiktok referente a esto que más te dará decir la marca si los puedes comprar en cualquier sitio farmacia supermercado y no chicos no son los mismos batidos y lo he comprobado ya simplemente por curiosidad le hice una foto a la lista de todo lo que lleva lo que no lleva y fui a la farmacia y sacamos varios batidos porque tengo confianza con la farmacia entonces lo hicimos sacamos sacó varios batidos y fuimos comparándolos uno a uno y no tiene nada que ver mis batidos no tienen azúcar no tienen grasa sin embargo los batidos que te mandan que te venden en las farmacias si lo tienen son batidos para adelgazar y te ayudan a adelgazar pero no tienen lo mismo y si os metéis en este proceso lo sabréis son batidos especiales porque lo que no tenemos de alimento no lo tienen que sustituir con esos batidos entonces es imposible que sean los batidos que te ayudan a adelgazar de la farmacia no lo son entonces es algo que la gente ¡ay sí es lo mismo! y no tiene nada que ver pero bueno como decía yo no voy a decir la marca de los batidos mi conciencia la quiero tranquila y ya está entonces me han dado a los batidos y lo que sí que os voy a decir es que tienen que tomarme dos al día ellos te recomiendan que al desayuno y en la cena pero tú ya mientras te lo tomes que te los tomes cuando quieras habían de tres sabores chocolate vainilla y café yo el de café ni siquiera lo probé porque no me gusta el café de normal entonces no me iba a gustar el de vainilla sabía así parecido como al helado de vainilla lo que sí que es cierto es que cuando llevabas ya un ratito se te hacía pesado y notabas un rebustillo que ya no molaba tanto y el de chocolate pues sabía los batidos de chocolate puleba así lechositos chocolate lechositos a mí personalmente que más me gustaba el de chocolate pero bueno que para gusto a lo mejor había gente que el de café había gente que el de vainilla y luego aparte a mí los de vainilla me costaba mucho es tomármelos porque se me hacía muy pesado y luego también me sentaban mal me descomponía en el estómago y más si me los tomaba rápido entonces tenía que tomármelos con precaución entonces yo pues eso vainilla y chocolate iba turnando me tomaba el de vainilla por la mañana y el de chocolate por la noche porque el de vainilla al ser por la mañana es como que hacía mejor la digestión y si tenía el estómago descompuesto pues no me tocaba de madrugada tuvimos esa cita y no teníamos cita otra vez hasta primero de junio y era la primera vez que nos pesábamos desde que habíamos empezado y la primera vez también en las charlas yo en esa primera vez perdí 15 kilos pero vamos que es que esto va no llego a 15 kilos no llego 10-15 kilos es que ya no me acuerdo es que he pasado tanto chicos que ahora sabréis que ha habido cosas que he querido borrarlas pero ahora lo entenderéis todo el caso es que yo fui tuvimos la charla que la charla era una hora de psicólogo y una hora de nutricionista en grupal nos juntábamos todos otra vez entonces nos daban una charla nos hablábamos con el psicólogo nos daba una hoja nos daba consejos de cómo llevar las cosas mejor peor y el nutricionista nos enseñaba truquitos para poder llevar mejor esa dieta como hacer helados naturales por ejemplo que en verano te apetecen helados en fin truquitos luego también nos explicaron las dos cirugías para que tuviéramos una y que tuviéramos la otra tuviéramos claro y luego también pasos a seguir que nos podían servir para de cara al futuro y nos sirven de cara al futuro tras la operación eso era un mes todos los jueves esas dos horitas durante un mes medicación también te mandan no voy a entrar tampoco con ello pero bueno te mandan vitaminas te mandan también depende de lo que cada uno necesite si necesita algo especial también te lo mandan y bueno pues ahora voy a contaros todo por lo que yo pasé en mi caso y es que a la semana de empezar la dieta yo empecé a notar bueno empecé a notar no empecé a tener días de las así de claro chica algo comento en el blog pero no entro mucho en detalle comía al mediodía y no pasaba ni media hora y me tenía que ir corriendo literalmente al bate al baño y me tiraba una hora sentada o más como eso se me ha largo una semana yo ya me he ido al hospital porque ya digo bueno al principio si cuando te adaptas a una dieta te puede pasar y luego encima tenía el tema de los batidos los veo normal mi cuerpo se tiene que adaptar pero como pasó una semana vi que ya no era normal y llamé y la nutricionista me dijo que cuando fuéramos a la primera cita pues lo miraríamos a ver porque tengo que dar tiempo a que mi cuerpo se acostumbre bla 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 vale en la primera cita yo seguía igual entonces lo que me hizo fue quitarme los batidos todo ok me dijo vamos a probar a ver si son los batidos que por lo que sea a lo mejor tu cuerpo no los acepta y una compañía del grupo ya me había comentado unas pastillas que nos habían mandado que a ella le da de descomponía en el estómago y yo le dije no puede ser que sean estas pastillas no 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 imposible pues vale pues imposible eso la médica yo al saber yo no le dije tal persona me ha dicho esto simplemente le dije no puede ser que sean las pastillas y me dijo que era imposible me quita los batidos durante una semana y esos batidos me los sustituyo por comida porque cuando tomabas batidos no comías me sustituye porque yo como no te digo en la desayuno y cena pues ahí me sustituyo por comida pues aunque parezca increíble pasé un hambre terrible porque los batidos hinchaban muchísimo y parecía que no pero como estabas toda la mañana o gran parte de la noche tomándotelos porque había que tomárselos muy despacio eso no podías sentarte y tomártelo tenías que tirarte mínimo media hora y como digo a mí me sentaban regulinchi e hinchaban pues a lo mejor yo me tiraba una hora hora y media tomando un batido yo pasé hambre pero bueno dije es lo que hay no pasa nada yo seguía igual terminaba de comer y a la semana siguiente no tenía cita para pesarme pero ella era la que daba las charlas se lo comento y empieza a irse háblalo con tu médico de cabecera porque puede ser que sea una gastonteritis y yo le dije una gastonteritis estaría muerta o sea una muerta no pero estaría mal ingresada o algo una deshidratación o sea no puedo tirarme una semana o sea una semana no más de un mes un mes y dos semanas con una gastonteritis bueno se lo comentaré a tu endocrina háblale a tu médico de cabecera y que te cambie las pastillas porque puede que sean las pastillas y yo no me había dicho que era imposible baja y digo bueno los batidos que yo no tenía los batidos recetados porque todos tienen que recetar ellos sigue con la misma dieta cuando me había dicho que si no eran los batidos me los volvería a mandar esa semana yo llamé obviamente a mi médico de cabecera le dije la situación me cambié las pastillas enseguida mejor que una gastonteritis imposible porque no, no, no sería constante más de tres veces al día y era una vez vuelvo cuando se cumplía el mes del peso ¿vale? del primer peso que era una vez al mes y se lo comento sigo igual me han cambiado las pastillas el batido no es porque he estado este mes sin batido ¿qué pasa? que yo ya por desesperación porque imaginaos dos meses así pues fui probando a ver que podía ser lo que no y descubrí que era la verdura que me entraba lo que yo comía de verdura que me sentaba mal y se lo comento he notado que puede ser que sea la verdura ¿tú comías verdura antes? digo sí y más porque es una dieta de comida pesada ¿vale? que tienes que pesar lo que comes digo sí y más yo comía más verdura o sea y nunca he tenido problema pues no sé ya claro que sí me manda los batidos de la endocrina no sé nada otro mes más igual vuelvo se lo digo ah pues no sé porque le volví a decir lo de la verdura porque volví a probarlo y me volví a dar el mismo resultado cuando no comía verdura no me pasaba pero no era viable porque yo necesitaba comer verdura por salud y porque era de los pocos alimentos que me metía en el cuerpo pues tenía hambre literalmente si ya de normal con esa dieta se pasa hambre pues con la verdura que yo comía pues que no comía era increíble pues no sé y al final llega septiembre y se lo comento otra vez y me suelta ah pues puede ser que no dijeras bien la verdura que al no tener mucho alimento en el cuerpo pues sea demasiada verdura para tu cuerpo y no la dijeras bien y llevo dos meses diciéndote esto el caso es que no me quita la verdura me dice que empiece poniendo poca a mi me hacía el mismo efecto literalmente un pepinillo me decía ir al baño que no era por ves metiendo introduciendo poco a poco la verdura que no que es que me sentaba mal no la digería bien por lo que fuera el caso es que llegué a la operación igual y encima ni me constaba mi expediente y mi endocrina ni lo sabido nunca nunca se lo han dicho a eso hay que añadirle comentarios contestaciones super feas estar tan tranquila en la consulta y de repente ay tengo hambre me está crujiendo la barriga y tú sentada enfrente pasando hambre y ella hablándote de que tiene hambre que ahora se va a ir a desayunar tía poquito de cuidado empecé a notar en mayo enseguida caída de pelo pero una caída de pelo pues más o menos y se lo comenté como si yo no le hubiera hablado siguió la suya escribiendo al siguiente mes había notado más caída escribiendo como si no le hubiera dicho nada pasó de mi cara tuve una pequeña discusión con ella pequeña bastante no voy a entrar mucho en ello porque no vale la pena pero básicamente me amenazó entre comillas porque no fue amenaza como tal pero sí que entre palabras dio a entender que ella iba a decir que no me operara y ella ni pincha ni corta porque la semana me llamaron para operarme ella me dijo que ella decidía a quien iban a operar y a quien no y luego la semana me llamaron ni pinchas ni cortas en julio fui a pesarme habían pasado hogueras que para quien no sepa son las fiestas de aquí de Alicante y no me acuerdo cuánto fui que perdí fue bastante pero a ella no le pareció bien dio a entender como que yo me había ido de fiesta a comer a cenar por ahí y no me gusta salir de fiesta y ni fui a comer ni a cenar por ahí por la mierda del preoperatorio no me pasé por el preoperatorio aun siendo mi cumpleaños pero soy joven y hay que encasellarme ahí por desgracia cuando llegó el último la última revisión la revisión de octubre ella está de vacaciones yes pero me tocó el otro que ese también tiene tela ya empezamos con él el día fue el que nos dio la charla el día que nos dieron la la dieta y lo primero que dijo es que esa dieta es lo que come una persona delgada os voy a decir cuántas calorías tiene la dieta 800 calorías 400 son solo de los batidos es decir que de alimento yo tenía 400 calorías eso no lo come una persona delgada ni nadie solo nosotros porque estábamos controlados con medicina entonces no intentes engañarme estoy gorda pero no soy un pez le pregunté si los batidos contenían lactosa porque yo soy intolerantada a lactosa y la contestación fue no tienen lactosa no tienes excusa para no tomarte yo solamente quería saber si llevaban lactosa y si llevaban lactosa que me mandaran uno sin lactosa pues esa fue su contestación como si yo no quisiera tomármelo a ese ya no lo volví a ver hasta octubre y intenté otra vez lo de la caída del pelo y me contestó es que que había una chica de mi edad más o menos que habían operado ya y que se había quedado calva que no pasaba nada obviamente no pasa nada pero si se puede mandar una medicación unas vitaminas para intentar controlarlo ¿por qué no me lo mandáis? en esa misma cita el señor se me pone a hablar de que hay una tienda por donde él vive de chuches que están muy buenas las chuches me entero después de que al resto de la gente de mi equipo de mi grupo se les estaba cayendo también el pelo porque como era ir a pesar había gente con la que no coincidía siempre y te daba tiempo a hablar muy poquito que también se les estaba cayendo el pelo y me dicen que también que a ellas sí que les habían mandado esas pastillas pero a mí no me las querían mandar ni me dijeron ves al médico de travesera que es normal o es es que ni me contestaban y cuando me contestaron me contestaron que me iba a quedar calva que no es por el hecho de que me contestara es la contestación las maneras el desprecio hubo un momento en el que yo estaba teniendo muchos problemas volvemos a la chica estaba teniendo problemas personales y lo estaba pasando mal que fue cuando tuve la discusión y me dijo pide ayuda pero como si fuera pedir ayuda se iba a la calle a decir hola necesito ayuda y yo le dije no tengo dinero para pagarme un psicólogo y la seguridad social y una lista de espera tremenda y me contestó que yo ya era mayor cita y que ya no era mi madre ha sido machaque psicológico tras machaque psicológico por parte de esas dos personas sobre todo de ella ahora me ve y ni me saluda o sea y me miran mal pero desde el principio y no soy la única a varios les ha dicho contestaciones super feas y solo dos no hemos aguantado ese machaque psicológico cada uno que haga lo que quiera si quiere aguantar lo que lo aguante yo no iba a aguantarlo y ha sido un constante desprecio yo que le he hecho a esa mujer o sea que te he hecho estar gorda te molesta que esté gorda y que tienes que atenderme haber estudiado otra cosa cuando estudias nutrición sabes que tienes que ayudar a la gente a engordar y a la gente a adelgazar y sé que es gordofóbica por comentarios y miradas que tenía y luego he visto como gente ha ido para engordar y la diferencia de como los trataba a ellos y como nos trataba a los de mi grupo y a mi era abismal o sea no os hacéis una idea él no es mala persona no es antipático al revés es simpático te saca conversación pero que no se dediquen a psicólogos de verdad os lo digo porque te hacen un machaque que no os hacéis idea o sea yo el primer día yo llegué camino me entraba el culo y la silla cabía en la sala y cuando entré a la sala se lo comenté a él miró solo y le dijo pues no hay más no hay otra silla encogiéndose de hombro como diciendo te aguantas y luego cuando entré en su sala me dijo mira aquí se ha quedado una silla ancha riéndose que a lo mejor no lo hizo con mala intención pero hay que tener tacto hay que saber decir las cosas no os voy a negar el preoperatorio es horrible y más cuando se te alarga como se me alargó a mi tres meses más de lo normal es un machaque constante vueltas a la cabeza pasas hambre porque al principio estás con la adrenalina de me van a operar pero luego se te pasa la adrenalina te viene el hambre que tu cabeza llega un momento que no yo me levantaba con hambre y me acostaba con hambre no estaba saciada en ningún momento yo me sentaba a comer y yo terminaba de comerme el plato y seguía teniendo hambre y yo y todos los de mi grupo que no es nada especial en mi ¿vale? me pasa que al principio lo llevas porque estás venga un mes más una semana más un día más que ya me van a operar luego no mira tipa esa me dijo que nos operaban del estómago no del cerebro lo que pasa es que ella no se da cuenta de que yo ahora no tengo hambre antes sí y es por lo que se pasa tan mal en el preoperatorio porque si tiene hambre y no puedes comer más no puedes porque tienes que mantener esa dieta denigrante porque es denigrante eso es horrible es hasta humillante esa dieta como digo no es fácil pero todo llega chicos o sea esto que estoy contando ha sido mi experiencia y obviamente no tiene por qué ser igual para vosotros puede ser buena y menos tiempo obviamente pero pero bueno si llega chicos al final mirad yo si lo he pasado mal y mira donde estoy se puede ahora pues me voy a echar un poquito para atrás y hacia un lado y os voy a poner por aquí la foto de cuando empecé a como estoy ahora mismo es un cambio tremendo y es un total de 60 kilos aún no voy a decir el peso porque no me siento preparada para recibir ciertos comentarios estoy feliz me ha cambiado la vida en muchos sentidos más ágil me siento incluso me siento sana tengo ganas de arreglarme cosa que antes ya no me pasaba tengo más ganas de salir me siento contenta y antes no es que fuera infeliz porque la palabra infeliz no la puedo usar pero me costaba más ya está aquí el vídeo de hoy espero que os ha gustado darle manitas a arriba suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita recordad que todos los lunes miércoles y viernes hay capítulos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partir de las 6 y media adiós 5 3 5 6 6 8 8 9 9 10 10 13 12 13 14 16 18 20 20 22 16 CC por Antarctica Films Argentina